bienvenidos en esta vídeo píldora analizaremos uno de los seis modelos de negocio de big data y business analytics seleccionados por su éxito en el plano internacional y por su capacidad para ser replicados en andalucía este modelo de negocio está basado en una herramienta analítica integral para el aprovechamiento y gestión de los datos en primer lugar es necesario entender cuál es el producto o servicio que ofrece este modelo en qué consiste en definitiva se trata de una plataforma en formato software as a service que permite a usuarios no especializados la extracción y análisis de los datos generados en su actividad económica habitual hoy en día las empresas generan una gran cantidad de datos pero no extraen el valor de los mismos su foco de negocio no es el análisis de datos y por tanto no disponen de tiempo ni recursos para hacerlo es precisamente en este campo donde actúa la herramienta propuesta que permite a usuarios no especializados la integración de múltiples fuentes de datos la creación de paneles embebidos a modo de autoservicio integrables en otras aplicaciones la utilización de paneles prediseñados para necesidades comerciales específicas y la generación de análisis predictivos detallados gracias a una biblioteca completa de funciones y características estadísticas para que este modelo alcance el éxito a nivel internacional han sido necesarias ciertas actividades clave como el aprovechamiento de los datos de cualquier área de la organización para crear cuadros de mando e informes personalizados e incorporación de los mismos en el software aplicación software as a service o portal web del cliente la integración directa en las fuentes de datos del cliente y la generación de evaluaciones comparativas entre clientes la realización de estas actividades requiere capital humano compuesto por profesionales ingenieros de datos data scientists con un amplio expertise y experiencia en big data y el desarrollo de una plataforma para el análisis y aprovechamiento de los datos que sea fácil de usar por usuarios no especializados en lo que al público objetivo se refiere la solución es potencialmente interesante para todas aquellas empresas que generen o manejen un gran volumen de datos pero no dispongan del personal o del tiempo necesario para su análisis y gestión entre los potenciales clientes se encuentran empresas de multitud de sectores como el industrial compañías de software y commerce servicios financieros y seguros antes de terminar es necesario analizar brevemente tanto las fuentes de ingresos como la estructura de costes del modelo de negocio respecto a las fuentes de ingresos se distinguen dos planes de servicio que varían en características soporte y volumen de datos el plan estándar que permite el uso de la plataforma en más de 10 espacios de trabajo con un gigabyte por espacio de trabajo y usuarios ilimitados el cliente realizará un pago anual y variará en función del número de espacios de trabajo en que se emplee y el plan avanzado que posibilita el uso de la plataforma con posibilidades ilimitadas en relación con los espacios de trabajo los gigabytes y el asesoramiento del equipo experto a ser más personalizado el precio dependerá de las necesidades específicas de cada cliente en cuanto a la estructura de costes los más destacados son sueldos y salarios de los empleados diseño desarrollo mantenimiento actualización y mejora de la plataforma y sus nuevas aplicaciones estrategia de promoción del producto y de internacionalización de la empresa costes derivados de los servicios cloud que utilizan para proporcionar software as service esperamos que esta vídeo píldora os haya resultado de utilidad el proyecto para el fomento de la especialización tecnológica del sector tic andaluz ha sido desarrollado por la junta de andalucía con cofinanciación del programa operativo feder de la unión europea arámide la participación con cobra Gracias.